El T-S Corro, yo te cubro. He tirado vomitona. No, guay. Estoy fuera a la derecha. Estoy fuera a la derecha. Estoy muerto, no te rayes. ¡Va por ti! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está muerto, está muerto! ¿Lo sabes, no? No puedes meter la coca. ¡No me lo creo! ¡No, no! ¡Hay que mantener el pulsado! Claro que hay que mantener el pulsado, tío. ¡Joder, tío!